El amor después, el amor tal vez Se llama creyente del año sol Y ahora creyente, y ahora creyente Que me preocupe que llevo el dolor La presencia de las tablas La presencia del dolor Y ahora sé que ya no veo en un físico amor La presencia del dolor La pregunta tira que quieres decirme que es el amor Y ahora creyente, y ahora creyente Que no puedo creyente del dolor La presencia de las tablas Seguimos a toda religión, para mí que es el amor, que es mi amor. Después de amor malés, se parezca hasta el gallo del sol. Seguimos a toda religión, para ti, para mí, pero me voy a la gente. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. Amor Amor El mar se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos de tu papilla Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar Dios te queda en un verdad Yo quiero verte sonreír Y que nos venga a sentir No es que no estoy aquí De cuando todo mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero con vos me quedo acá Yo quiero verte Yo no sé qué me fue de más Yo no sé qué me fue de más Y la luz me esclava en tu camino Descubrí el pequeño infinito No quedo. Cuando quiero verte sino no 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 Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde hay más No hay más Yo quiero verte sonreír Y que no tengas de aquí No es que no es que la pide cuando no da tu verdad No queda nadie en la ciudad, pero por poco me va a caer Y esperando por ti 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 Y esperando por ti